¿Sondrás a la calle con rola vestido de dinosaurio? No es mala idea Supongo que a este virus le afecta más a los humanos que a cualquier otra cosa Supongo que si soy un dinosaurio, estaré a salvo allá afuera Esta sin duda es una idea brillante Ya que el virus no sabrá que soy un humano Y no me atacará Sin duda soy un genio, nos vemos afuera ¿A dónde vas, güey? ¡No mames! ¡Pinche dinosaurio pendejo! ¡Hazte para allá, güey! ¡Ay, güey, ya! ¡Órale porcovicularo!